Hoy en reto voy a mostraros algunos de mis ejercicios para estar en buena forma. Pero para ello vamos a tener que equiparnos bien y por ello en nuestra mochila de toto tenemos que llevar una sudadera para después de los ejercicios, una toalla, una botella de agua bien llena y el móvil para cronometrar nuestros ejercicios. Ejercicios para abdominales. La plancha. Para este ejercicio tienes que tener el cuerpo muy muy bien estirado con la espalda completamente alineada al resto del cuerpo. Abdominales. Este ejercicio probablemente lo conoceréis porque son los clásicos abdominales que hemos hecho toda la vida. Lo único que os puedo decir es que tengáis cuidado con el cuello y no tiréis mucho de él sino del abdomen para realmente ejercitar este músculo. Podéis variar y podéis hacer abdómenes oblicuos llevando los codos a las rodillas. Vamos a descansar un poquito, vamos a aprovechar para beber un poquito de agua, reponer fuerza y darlo todo en los siguientes. Elevaciones. Para este ejercicio es muy importante tener las piernas completamente estiradas y llegar al suelo sin tocarlo. Vamos a bajar sin tocar el suelo y rebotamos hacia arriba. Son ejercicios con movimientos muy cortos pero es muy intenso. Cijera. Este ejercicio es bastante parecido solo que vamos a ir alternando las piernas. Importante tener las piernas estiradas, no tocar el suelo e intercalar cada una de ellas. Y relajamos las piernas. Elevaciones. Lo más importante es apretar bien el glúteo a subir cada una de las piernas y mantener la espalda lo más rígido que puedas. Elevaciones laterales. La pierna debe hacer un ángulo de 90 grados y debes subir más o menos hasta la altura de tu cadera. Tómate otro pequeño descanso entre ejercicio y ejercicio para relajar tus músculos y para coger un poquito de aire. Elevación de cadera. Tienes que apretar bien el glúteo y el abdomen al subir la cadera hasta que quede completamente alineada con el resto del cuerpo. Sentadillo. Por último, el ejercicio que más eficacia hace en los glúteos, bajando hasta que tus piernas formen un ángulo de 90 grados. Es importante que tus rodillas no sobrepasen las puntas de tus pies y que el peso esté siempre sobre el talón. Creo que hemos hecho un buen trabajo, chicos. Mañana no os preocupéis si tenéis agujetas, eso significa que habéis trabajado bien el músculo. Estos han sido los ejercicios que quería enseñaros para empezar y realmente ponernos en forma un poquito antes del verano. Y todas las cosas que debéis llevar para entrenar en vuestra mochila Toto. Nosotros nos vemos muy pronto. ¡Gracias!